No sigas aprendiendo, arrímate y no vuelvas a jugar, ya no queda nada entre los dos. Cuando sobre el desespero me da mis rodillas, que yo he sufrido a mí, es desesperado, es pena para él, si ya no te quiero, sin ni hablar te puedo meter en la voz. En quien se la mató, el desespero me brilla, no puedo, cangarte por un río sin el mar, que a pesar de que me has hecho, sienta que siempre me derrita el corazón. Por vos, solamente por vos, de la vez que por vos, he llorado y he sofrido, donde te he querido tanto, tanto como yo, por vos, solamente por vos, que no es que no es un lugar, que no es sin lugar, que es parte de mi corazón. Al día, 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 al día. Por ti que te ha hecho una broma, por no más decir por rara, por rara de ser apreciado de tragos, con un saco cuanto al día. ¿Por qué no quieres saber por qué este castigo no te sé? Porque el único no tiene perdón. Tu risa, tu gloria, eres de mil veces, por qué no te sé. Andarte por el río sin barco. A pesar de lo que has hecho, siento que dentro de mi alma me dedica el corazón muy suelto. Por vos, solamente por vos, nada que por vos. He llorado y he cumplido porque nadie le ha grito tanto, tanto lo que yo. Por vos, solamente por vos, que me fuiste en la oscura. ¡Ay! Por vos, que me fuiste en la oscura que me parte el corazón, pero no, 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 no. Y con esa luna te convirtió